¿Quiénes andan? No, huevos. ¿Las no llevan huevos? ¿Llevan huevos? ¿Llevan huevos? ¿Llevan huevos? Padrito compadre, miren, a Gustavo Rivera. Gracias, diga ahí por Gustavo Rivera. Sí, para los muchachos de Estados Unidos allá. Bienvenida, Barón. En este precioso momento de la hora de la mañana. Muy agradecido por ustedes. Que ha salido una bendición para cada persona aquí en el pueblo. Recuerde que esta es nuestra oración para la día con ustedes. Que Dios les bendiga. Que les guarde toda la mañana. Que Dios les da la oportunidad de levantarse hasta ahí y regresar también. Pero hay gracias porque se acuerda de la gente del Estado. Gracias. Gracias. Vaya. Vaya, mamá. Vaya, mamá. Vaya, mamá. ¿Ya va? Sí. Dios les bendiga a esos muchachos de buen corazón que les siga multiplicando el trabajo. Y que Dios los bendiga mucho más por ese gesto noble que ellos tuvieron para nosotros aquí los necesitados. Porque todos necesitamos acá. Todos quedamos en la ruina. Y gracias a Dios que ellos tuvieron ese gesto noble para nosotros. Y gracias por lo que están haciendo con nosotros. Y esperamos que Dios les dé más fortaleza para que se acuerden de esto. Y gracias. 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 Aquí le hacemos la entrega a don Antonio Don Antonio, apellido don Antonio Hernández Brizuela Él se le murió a su esposa También hace en estas inundaciones No pudieron sacarlas de aquí, de estos lugares Aquí le hacemos la entrega a don Antonio Don Antonio, apellido don Antonio Hernández Brizuela Él se le murió a su esposa También hace en estas inundaciones No pudieron sacarlas de aquí, de estos lugares Vamos para donde Ruffe y Los Bautistas Vamos para donde Ruffe y Los Bautistas